Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review acerca de alguno de mis juguetes de Transformers Y ahora vamos a revisar otro más de la línea Studio Series y bueno Ahora en esta ocasión el turno es para Transformers Studio Series Ratchet de Dark of the Moon Clase Deluxe Bueno, aquí pueden ver esta gran figura de Ratchet de Dark of the Moon para la línea Studio Series y bueno Bueno, como pueden ver el modo alterno de este Ratchet es una camioneta Hammer modelo H2 modificada como vehículo de emergencia, como vehículo de emergencia bomberos Y bueno, podemos ver que los colores que están presentes en esta figura son el verde y el plomo, el gris Y bueno, podemos ver entre sus detalles que la parte frontal está compuesta por el naranjo en sus luces intermitentes Es el azul, un azul oscuro en las luces principales Un algo de plateado en las luces secundarias Y bueno, las luces secundarias de acá arriba no tienen pintura lamentablemente Y bueno, podemos ver también que la parrilla es de color negro Podemos ver unos ganchos para remolcarlo por si queda en pana Y bueno, podemos ver sus espejos retrovisores también Podemos ver sus limpias parabrisas que están grabados debajo del parabrisas Bueno, los cristales del parabrisas y de las ventanas laterales son transparente polarizado Y bueno, también podemos ver que tiene grabada la puerta y también la chapa de las mimas Y bueno, también podemos ver que está ahí el escudo autobot con las palabras search and rescue Búsqueda y rescate arriba y fire department Departamento veros abajo Bueno, podemos ver que ahí dice 4 fire department Y bueno, podemos ver que las llantas lamentablemente no tienen pintura Son de color negro al igual que los neumáticos Y las ruedas son completamente color negras Bueno, también podemos ver acá la rejilla del techo Podemos ver también sus sirenas También podemos ver acá la llanta de repuesto en este lado, en esta parte Bueno, podemos ver que también tiene grabada una hacha, una pala y un caimán También podemos ver que tiene más luces grabadas acá Más luz de emergencia grabadas acá y también en este acá atrás Tiene también simuladas las puertas de ingreso de los paramédicos Con las ventanas en color negro Bueno, también podemos ver que aquí también tiene gancho de remolque para vehículo en pana Bueno, no solamente están grabadas las puertas También están grabadas las cerraduras, las chapas de las mismas Y bueno, aquí están estos otros detalles Ya antes mencionados en este otro Ya están estos detalles los mismos ya antes mencionados en este otro lado Muy, muy bonita esta figura Y bueno, vamos a ver que las ruedas se deslizan perfectamente Y bueno, ahora sin más que decir Vamos a empezar con lo que es la transformación Bueno, lo primero vamos a desprender estos paneles laterales Ahora vamos a desprender esta sección Bueno, lo primero vamos a sacar estas partes que después van a ser sus brazos Y bueno, vamos a Vamos posteriormente a ajustar estas piezas que son sus piernas Sacamos estas otras piezas que son sus pies Y bueno, ahora posteriormente vamos a subir esta pieza de acá Vamos a desprender acá y queda así Bueno, ahora a continuación lo que vamos a hacer es vamos a rotar esta parte Rotar esta parte Y posteriormente vamos a No, esa parte lo obstruye Bueno, vamos a juntar el tronco con el Con las piernas y así queda Bueno, ahora posteriormente vamos a girar la cabeza Vamos a Vamos a girar las ruedas Que queden así Bueno, vamos a Esto van a ser sus brazos Bueno, quedan Bueno, así quedan Y bueno, vamos a hacer unos últimos ajustes para que quede bien alineada Y bueno, ahí tenemos finalmente Queridos colegas a Ratchet de Dark of the Moon de Studio Series Total y absolutamente transformado en su modo robot Y bueno Aquí pueden ver esta figura Y ahora vamos a hacer un acercamiento a su cara Ahí la pueden ver muy similar al diseño de la película Bueno, en cuanto a articulación Bueno, tiene articulación completa en la cabeza También tiene articulación completa en los brazos Ahí pueden verlo Articulación completa en los brazos Bueno, también hacia También hacia los lados Y también tiene articulación completa el El antebrazo Como ustedes pueden ver Bueno, el Los antebrazos también tienen articulación Y bueno Bueno, ahora Bueno, también tienen articulación los codos Ahí Bueno Bueno La La cintura Bueno, la cintura no tiene articulación Es fija Y bueno También tiene articulación Tiene articulación hacia los lados Y hacia atrás Y hacia atrás Y hacia adelante Las piernas Ahí No giran completamente Las piernas Ahí pueden ver Bueno Las rodillas Bueno, las rodillas También tienen Articulación Ahí pueden verlo Como si tuvieras sentado Bueno Bueno Ahora vamos a volver a alinearla Para que esté Para que no se pueda caer Y ahora vamos a ponerle Su Su cañón Bueno Ahí pueden verlo Bueno Y ahí lo tienen Junto Junto a su arma Junto a su cañón Y bueno Ahora vamos a hacer Un comparativo Con otra figura Por ejemplo Aquí está junto A A Bumblebee De Bumblebee La película También es clase Deluxe Y bueno Podemos ver Que hay Solamente un poco De diferencia En lo que es El La estatura Podemos ver que Bumblebee Es un poco más bajo Que Ratchet Ahí como pueden ver Entre ambas figuras Y bueno Pero Ambos Ambas figuras Son clase de luz Bueno Ahora lo hacemos A un lado Y lo Regresamos A donde lo teníamos Y bueno La figura Es 100% Recomendable Para los fanáticos De las películas De Transformers Las películas Life Faction De Transformers Y también Recomendable Para los fanáticos De todo Transformers Y bueno Esta figura Yo la obtení En una tienda En una tienda De juguetes Del Centro Santiago Con un precio De 29 No 24.990 Y bueno Ahora Bueno Ya más adelante Voy a conseguir Otra figura más De Estudio Series Y bueno Pero por ahora Solamente compraré Las clases deluxe Porque Las clases Las que son Clases Boyeguer O clase Líder Son muy costosas Son muy caras Así que más adelante Voy a comprar Alguna de ellas Y bueno Bueno Eso ha sido todo Por ahora Por favor Puntúen este video Comentenlo Y también Suscríbanse A mi canal TF Coyote F1 Y no olviden Tampoco De compartirlo En sus redes sociales Y con esto Me despido Adiós Camifuera Chao Chau Gracias.